Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la externalidad, tú no puedes comprar el sabor Tú no puedes comprar el azul, tú no puedes comprar el olor Tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar el color En todos lados tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que me pilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto enriagado Con pello de un trago de puste Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca Soy la muela de mi boca Marcando coca El estuño con sus hojas desmayadas Los versos de grito bajo la noche estrellada Una uña repleta de rúa Nunca ya verás bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que divina las casitas Tengo a mis pulmones, llego a mi vida Tengo a mis pulmones, llego a mi vida Soy el sol, todos los santos que me dan Mi cuello, el chavo de mi lucha No en artificial porque la uno de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el vino Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el salón Tú no puedes comprar la luna Tú no puedes comprar el color No puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mi color No puedes comprar la luz Y a mí tu amor, no puedes comprar mi amor Y a mí tu amor, no puedes comprar mi vida Como en la guerra, no se ven Caminando… Yo canto porque se escucha, ¡Vamos, vamos! Vamos vamos… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Legida es la feña! El aplauso especialísimo para esta presentación para esta presentación del estudio de danzas nativas que dirige el profesor Hernán Calcaterra Gracias